Buenas amigos del canal, soy Animake, para la gente que aún no me conozca Y bueno, hoy vamos a hablar de una guía que me habéis pedido muchos jugadores Y ahora de Nautilus Support Teme a las profundidades Bueno, voy a explicaros personalmente una cosa antes de empezar Nautilus como support, os puedo asegurar que es buenísimo Controla muy bien la línea con su compañero Y yo os lo recomiendo que lo probéis Incluso personalmente me gusta más que el solo top Y incluso que la jungla Bueno, vamos a explicar como hago las guías Primero, empiezo aplicando las habilidades Luego, la secuencia de habilidades Y por último, el equipamiento Vamos a empezar por su pasiva Golpe maestro El ataque básico de Nautilus Infigirá daño físico adicional Y además, inmovilizaremos a nuestros objetivos Este efecto no puede aplicarse sobre el mismo campeón durante unos segundos Esta habilidad es muy buena porque como sabéis Nautilus le pegamos un total a cualquiera que esté en la línea de abajo Y lo mantendremos inmovilizado Para que nuestro compañero pueda dispararle o acosarle Ahora tenemos línea de dragado Lo que hace es que Nautilus arroja su ancla Si acasa un campeón, ambos se arrastrarán a una posición intermedia y se chocarán Además, cuando Nautilus lanza el ancla contra una pared Se clava y sale volando hacia ella Vamos a ver Esta habilidad viene muy bien para agarrar a un enemigo Engancharlo, os pegáis Y cuando le pegas a otro ataque Verás que el enemigo se queda clavado en el sitio Esto viene muy bien para cazar a cualquier objetivo Ahora tenemos W Ira del Titán ¿Qué hace esto? Nautilus obtendrá un escudo Que además hace que su ataque provoca un daño prolongado a los enemigos de alrededor suya Esto viene muy bien para aguantar todos los daños de los enemigos Y cumpliremos la función de Support of Tank Con esto mantendremos alejado a cualquier rival Y cubriremos a cualquier compañero recibiendo el daño por él Ahora tenemos la E Aguas revueltas Cuando Nautilus golpea el suelo Provoca como 3 embrores Lo que hace que cada explosión infringe daño mágico Y también ralentiza al enemigo Nos viene muy bien para que nuestros enemigos no se escapen Y nuestro carry pueda cazarlo mucho mejor Y por último tenemos su definitiva Carga de profundidad Lo que hace es que cuando Nautilus Tiene un duro lanzo sobre un objetivo Y va saliendo como aguas Para que lo vayan entendiendo Como si hubiera una subida de agua Y va avanzando hacia un rival Cada onda que sale hace pedazos en la tierra Y lo que hace es que los enemigos que le pillen Va saltando por los aires Excepto al objetivo marcado Cuando llega al objetivo marcado Se levanta Salta por los aires Y queda aturdido Esto viene muy bien para la siguiente manera Si estamos en una teamfight Intentad llevárselo casi siempre al focus Porque la mayoría de la gente Se suele pegar y agrupar mucho Y lo que vamos a hacer es Levantar a todos los enemigos Y tenerlo estuneado Y como sabéis Siempre hay que ir a poner un objetivo Nautilus Su objetivo es Solo uno Mantenerlo y eliminarlo Ahora voy a explicaros Como subir El orden de habilidades Vamos a empezar subiendo La línea de dragado A nivel 1 Para poder enganchar A un rival con el ancla Pegarlo a ti Y pegarle con la pasiva Con eso Mantendremos a los enemigos Asustados Esto es como una especie De teamcraft Pero no es igual Y bueno Pues lo que vamos a hacer Es solamente subirlo una vez Para poder engancharnos A nuestros rivales A nivel 2 Subiremos agua revueltas Para ralentizar al objetivo Y pedir que se escape A nivel 3 Subiremos ira de titán Y 2 Subiremos 2 veces Es decir De 3 al 4 Para ganar escudo Ganar vida Y que hagamos daño Cuando estemos cerca De los enemigos Que golpeemos A nivel 5 Subiremos agua revueltas Para lo mismo Otra vez Ahora aumentaremos La ralentización Y haremos más daño mágico Aparte de eso A nivel 6 Subiremos carga de profundidad Y como estáis viendo En la imagen Vamos a subir Al 7 Ira de titán Al 8 Aguas revueltas Al 9 Ira de titán Y así sucesivamente Lo último que tenemos que subir Es el ancla Por el siguiente motivo Solamente nos interesa Para engancharnos En el rival Para que ambos choquemos Y nuestros compañeros Tengan la oportunidad De matar a su objetivo Bueno Ahora vamos a empezar A explicar la build Como veis Empezaremos con Amuleto de hadas Y wars Y también si nos sobra dinero Como siempre nos sobrará Podemos pillarnos Una poción de vida O una poción de maná Según como más convenga Como sabéis Empezar con estos objetos Es apoyar mucho al carril Ya que estaremos Observando el río Gracias a los wars Bueno El siguiente objeto Que debemos de pillar Son las botas ¿Por qué? Para tener más movimiento Y poder cazar Mejor a los enemigos Luego pillaremos La piedra filosofal Y el corazón de oro ¿Por qué? Ambos objetos Generan oro Y nos vienen muy bien Tanto para ganar vida Y ganar regeneración de vida Y vitalidad Luego Lo primero que pillaremos Será el sueño de Sureria ¿Por qué el sueño de Sureria? Da velocidad al grupo Da buena regeneración de vida Y buena regeneración de maná Esto nos vendrá muy bien Para ayudar a nuestro compañero Luego podemos hacernos el corazón de oro ¿Por qué el corazón de oro? La armadura Lo da maná Y lo que nos ayuda es para Aguantar a todos los rivales Que sean DPS ¿Por qué? Como sabéis El corazón de oro Ralentiza En la velocidad del ataque De los objetivos Ahora Vamos a pillar La warmo ¿Por qué la armadura de warmo? Como sabéis La vitalidad Y no interesa mucho para W Porque No coge el 10% Para coger el escudo Es decir El 10% de nuestra vida Se transforma en el escudo Esto nos dará mucha protección Y además mucha suficiencia Como veréis Seremos un poco más Off tanks Por último El objeto es según la situación Por ejemplo Si en nuestro support Es un DPS De AD ¿Vale? Necesitará por ejemplo El dado de Zeke Por ejemplo También podemos pillarnos Si queremos controlar un poco más El tanqueo El presagio de Randuin Como veis El último objeto Ya es situacional Aunque no se suele llegar Al último objeto Yo como máximo He llegado a la warmo Bueno amigos del canal Espero que os haya gustado Esta guía De Nautilus Support Y se me ocurrió la idea De enseñaroslo Es decir Cogí la guía Dije bueno Pues ahora voy a hacer Un como salga El vídeo es diferente Al de la guía No son iguales para nada Y bueno Pues así podéis ver Su juego Su sistema Su farmeo Bueno farmeo no en este caso En este caso A su aguante Y yo creo que os gustará Pues bueno Espero que disfrutéis De la guía Y ahora también Del como salga Pues muchísimas gracias Por verme como siempre Es un placer hacer el vídeo Para vosotros Y un saludo